Pues ya se pueden hacer. ¿Qué hago para cambiar? Tiene que quedar solo cosenos. Ahí solamente tiene que quedar cosenos. ¿Qué harían ustedes, una persona? Pues reemplazar las tangentes por seno sobre coseno. Tú harías eso, tú harías eso. Sí. Se puede también hacer de otra forma, que ahorita les digo cuál es. Pero lo que dice Natalia es cambiar tangentes. Es con las pitagóricas. Sí, yo haría la pitagórica aquí. ¿Por qué el coseno tiene un 5? Porque se puede. Está multiplicando. Está multiplicando con cotangente. Natalia me dice, expréselo a términos de senos y cosenos a ver qué se puede simplificar. Normalmente, cuando ustedes tengan que expresar a senos o cosenos, si tengan una identidad de secante o cosecante o cotangente, como consejo se los doy, pásenlo siempre a términos de senos y cosenos, porque senos y cosenos siempre trata de eliminarse algo. Siempre. Siempre se va a tratar de simplificar, por así decirlo. Vamos a hacerle caso a Natalia. La primera, la cambio tangente. ¿Por cuál? Por seno sobre coseno. ¿Y cómo me quedaría, Natalia? ¿Seno sobre coseno o qué le faltaría? A la 2. Los elevados a la 2. Exactamente, exactamente. Seno de teta al cuadrado. Sobre coseno de teta al cuadrado. Listo, muy bien. ¿Y cambiarías cuál, Natalia? 5 por coseno sobre seno. Muy bien. El 5 lo dejas en el seno, ¿no? O lo dejarías en la mitad, también se puede. Deja estar viendo televisión. Camila, sobre coseno. Es que lo tengo proyectado en el televisor. Ah, sobre seno. Perdón, disculpa. No pensé que tuvieras eso así. Listo. ¿Qué hacen? La suma. ¿Cómo voy a sumar? Si tengo que hacer primero una ley de la oreja. La ley de la oreja, ¿no? ¿Dónde pongo el 1? ¿Debajo de dónde? Del seno. Debajo del seno, muy bien. Y ahí sí. Debajo del seno. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que ahí dice que es cotangente y no sé, No sería 5 coseno. Ah, sí, perdón, 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 perdón. Yo lo hice mal. Tienes toda la razón. Cotangente es coseno. Coseno, discúlpame. Tienes toda la razón, Juan. Coseno sobre seno. Si o si no, no daría. Listo. Tienes toda la razón. Muy bien. Entonces, ahora sí debajo del seno, ¿no? De todas maneras, va debajo del seno. Aquí voy a colocar esto. Listo. O sea, que aquí debajo de este colocó cotangente. Colocó un 1, perdón. Haces la ley de la oreja y cómo queda. Más qué? Más 5 coseno sobre seno a la 2. 5 coseno. ¿Estás viendo la cama? Yo me voy a hacer la ley. 5 coseno. Por seno a la 2. Listo. Listo, Natalia. ¿Qué haces más? Yo haría de otra forma. Ahí se está mirando mucho, pero bueno. Yo les hago caso. Tiene que quedar en términos solo de cosenos. ¿Qué les faltaría? ¿No de la raíz? El seno a la 2 se puede cambiar con las raíces. Pero podría ser primero la suma. Primero haz la suma. Muy bien. Haz primero la suma. Homogénea. La suma heterogénea. ¿Por qué es homogénea? La confundí. No, la confundí. La confundí. Haz la suma primero heterogénea, pero para que no nos enredemos, no multipliquemos los exponentes. Porque esto quedaría seno a la 4. ¿Cierto? Esto quedaría seno a la 4. Realmente, quedaría seno a la 4. Para que no nos enredemos, coloquemos seno a la 2 de teta por seno a la 2 de teta. Ya les digo por qué. Para ahorita hacer el cambio. De una manera más simplificada. No voy a hacer la multiplicación. Y aquí quedaría más 5. Esa sí no interesa. Esa sí la hago. Coseno a la qué. Coseno a la qué. A la 3 de teta. ¿Listo? Natalia se complicó la existencia y ya les digo por qué. Pero bueno. Ya ahorita les digo la otra forma. De pronto la mía es más sencilla. Y aquí sería por... Aquí, por seno. Por seno al cuadrado. Ustedes son los que se complican la vida. O sea, nadie les dice qué tienen que hacer. Listo. Ahora sí. Natalia, ¿cambiamos seno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado? 1 coseno al cuadrado, perdón. Cambio. Seno al cuadrado por 1 menos... Lo cambio por 1 menos seno al cuadrado menos coseno al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Para que todo me queden términos de coseno? Ahí no se podrían cancelar los de... No se puede por la suma. O sea, tú dices cancelar el de abajo con uno de arriba. Ese no se puede por la suma. Acuérdense... Pero digamos que si llegara a pasar, ¿se pueden cancelar? No. Tendría que todos los tres términos estar multiplicando para que se puedan cancelar. O estar esto en un paréntesis. Para que se pueda cancelar el que está afuera del paréntesis con el de abajo. Pero si están así, no se puede cancelar. Lo que sí pueden hacer... Lo que sí pueden hacer es un bello caso. Dime, dime. Ah, no, no. Aquí no se puede. Dime. Estoy perdida. Tienes que prestar atención, por favor. Aquí lo que cambié fue tangente por seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Cambié cotangente por coseno sobre seno. Esas son las dos de cociente que hay. Aquí hice la ley de la oreja. Al ser la ley de la oreja, me quedó 5 por coseno, quedaría 5 coseno. Y seno por seno, quedaría seno al cuadrado. Lo que hice acá fue una suma de tipo heterogénea. Carita feliz. Seno al cuadrado por seno al cuadrado. Seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Más coseno al cuadrado por 5 coseno de teta, quedaría 5 coseno al cubo de teta. ¿Por qué sí multipliqué esta y no esta? Porque aquí yo voy a cambiarlo a una identidad. No, ahí no puedo hacer factor común. Ahí no puedo hacer factor común. Si el seno estuviera aquí con coseno, hubiera podido hacer factor común. Listo. Las cambio. ¿A qué equivale 1 menos seno al cuadrado? Seno al cuadrado, perdón. ¿A 1? 1 menos 2 coseno al cuadrado. ¿Teta? Sí. ¿Y a qué equivale esta? Ahí me faltó la teta. ¿A qué equivale esta? Profe, ¿y dónde queda el 2 del seno? ¿No sería más o menos raíz de 1 o menos coseno al cuadrado? Mira la identidad. Mira la imagen de la identidad. Seno al cuadrado, ¿a qué equivale? No es seno, es seno al cuadrado. Ah, sí, ya, 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 perdón. No, no te estoy diciendo, sino que mires la foto. ¿Listo? De teta. Esta versión está muy larga, pero bueno. Más, 5, coseno a la 3 de teta. ¿Qué harían? Algo muy bello que se hace en matemáticas desde... Ah, bueno, aquí hago lo mismo. Algo muy bello que se hace en matemáticas que se llama ¿qué? Cuando ustedes tienen una multiplicación. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Distribución. Distribución. Muy bien, ¿qué lo dijo por ahí? Yo, Natalia. Natalia, distribución. Multipliquen. Multipliquen o si no le traigo un muchacho de noveno para que les haga propiedad distributiva. Uno por uno. Dios tiene maestría en eso. Uno por menos coseno al cuadrado. Listo. Menos coseno al cuadrado por uno. Menos coseno al cuadrado. Y menos por menos da más. Y coseno al cuadrado por coseno al cuadrado, ¿cuánto daría? Más coseno al cuadrado. ¿Listo? Aquí se está poniendo hermoso. Cada vez esto se está poniendo más hermoso. Más 5. Más 5. Coseno a la 3 de teta. Sobre propiedad distributiva abajo. Coseno al cuadrado de teta. Coseno al cuadrado de teta. Menos coseno a la 4 de teta. Muy bien. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Hacer qué? Los semejantes. ¿En dónde? Menos coseno al cuadrado de teta. ¿Y cómo te quedaría? ¿Qué? Menos 2 coseno al cuadrado de teta. Exactamente. Se suman esos dos y quedaría menos 2 coseno al cuadrado de teta. ¡Y ya terminamos! Fácil. Sencillo. Sencillo. Y lo que está abajo en la fracción no se eliminaría. No se puede eliminar por las sumas y restas. Tiene que estar multiplicando. La simplificación en matemáticas solamente se puede eliminar. No, no, no. Me refiero a que se restan. Coseno al cuadrado de teta. No, no, no. Es que la profesora se equivocó y aquí no es 2. Aquí es 4. Yo sí iba a decir. Perdón, discúlpame. Aquí es 4. Y ya, eso es todo. ¿Y ahí se organiza por los exponentes? Sí, claro. No, pero ahí está organizado de manera descendente. No, porque... Ah, no, mentira. No está organizado. Tienes toda la razón. Organicémoslo de mayor a menor. Entonces aquí sería este primer. Luego iría el menos 2, ¿cierto? Menos 2. Menos 2. Y luego va... El 1. Listo, eso es todo. Bueno, lógicamente, entonces no les voy a poner uno así. Les pongo uno más sencillo. Profe, ¿y la forma corta cómo se lo hubiera hecho? ¿Cómo yo lo hubiera hecho? Yo hubiera cambiado tangente por la recíproca. O sea, hubiera hecho esto mismo. Hubiera hecho esta misma parte. Pero no sé si es más larga o más corta, pero yo lo hubiera hecho así. Yo hubiera cambiado tangente al cuadrado. ¿Dónde está? Tangente al cuadrado por secante al cuadrado menos 1. De primeras. Yo hubiera hecho eso. Y luego lo cambio a la... Vamos a ver si es más corta o es más larga. Yo creo que es más corta, pero... Yo hubiera cambiado esta por secante al cuadrado menos 1. Menos 1. Y aquí más. Más. Bueno, aquí esta sería la misma. Esta parte sería lo mismo. Esta parte la voy a colocar acá. Bueno, y aquí sería lo mismo. Bueno, creo que yo queda lo mismo. Si no estoy mal, llegamos al mismo punto. ¿Qué sería? Profeín, y si, o sea, podemos copiar los dos o tenemos que copiar uno? No, solo copias una. El asunto es que tú eliges cuál es la que has... Como les digo, nadie piensa igual que otra persona. Yo lo hubiera hecho así. Pero Natalia lo hizo así y está bien. No quiere decir que esté mal. Aquí sería 1 menos coseno. 1 menos coseno al cuadrado. La verdad, sí creo que es la versión más corta. Porque aquí lo único que tenemos que hacer son... Ah, bueno, cambiaría esta. Cambiaría aquí seno. Cambiaría aquí yo seno. Por la pitagórica. Eso lo hubiera hecho aquí antes. La verdad, lo hubiera hecho aquí de una vez. ¿Para qué colocarlo otra vez? Cambiaría aquí por 1 menos coseno al cuadrado. Y lo único que haría era restas heterogéneas. Y ya. Primero con el 1. Entonces aquí me quedaría 1. Y aquí me quedaría coseno al cuadrado. De teta. Sobre coseno al cuadrado de teta. Y aquí. Más. 5. 5 coseno al cuadrado de teta. ¿Sí? Al cuadrado. No, coseno 5 coseno de teta. Yo por qué le estoy poniendo el cuadrado. Sobre. 1. Menos coseno. Al cuadrado de teta. Yo, como yo tengo la capacidad. O ustedes también la pueden tener. Yo de una vez hago la suma y hago la multiplicación. Bueno, coloquemosla entre paréntesis. Pero para que lo hagamos así. Yo la verdad hubiera hecho de una vez la multiplicación. Pero. Para que no se pierda. Coloquemosla entre paréntesis. Pero es lo mismo. Es como lo mismo que hizo Natalia. La verdad. 1. Menos coseno. Pero si ustedes se ponen a mirar. Va a dar lo mismo. Independientemente como yo lo hice. O lo hizo Natalia. Que Natalia fue la que me dio la instrucción. Es lo mismo. Llegamos al mismo punto. Si ustedes ven. Llegamos hasta el mismo punto. Acá llegamos al mismo punto. Profe, ¿lo puedes correr un poquito? Que se vea el otro. Espera. Ya. Listo. Mientras que ustedes están ahí. Yo estoy terminando esto. Ya les escribo el cuarto. Y ahorita lo termino. Escribe. Eso es más sencillo. Escribe cada expresión. En términos de secante. Ya se lo van a comprobar. ¿Para qué la aprenda a comprobar? Hay que ver a la huelterosa. Huelterosa. ¿Qué va a comprobar? Perdón. Es que hay un niño que le estoy ayudando a hacer tareas. ¿Se le está ayudando a hacer tareas? Y no le pone atención. Hasta quinta. Puede hacer matemáticas. ¿Hasta quinta de primaria? Más bien haga lo suyo. Lo que después dice que no alcanzó. No, lo estoy haciendo tan bien. Pero se me prendió el micrófono. Estaba y no estuvo. Listo. Hágale más bien. Por favor. Lo subes un poquito, por favor. Ahí, ahí. Listo. Y aquí sería lo mismo. Aquí. Ah, bueno. Básicamente es como los mismos pasos, ¿no? Ni más largo ni más corto. Copiémonos de Natalia. Porque llegamos al mismo punto. Sí, llegamos al mismo punto. Es como igual, ¿no? Este, uno, uno, dos, tres. Acá, uno, dos, tres. Sí, es como lo mismo. Sí, vos exactamente lo mismo. Pero de otra manera. Pero tiene que dar lo mismo. Sí, ya no. Sí, mira, aquí ya cambié la letra, ¿no? Mira, aquí es que aquí puse es que beta. Le repito. Tienen que ser pasos coherentes. No es que Diosito, como me estaban mostrando ahorita que pareciera que Diosito les hablara a ustedes. Y no creo que sean benditos ustedes. O díganme, si están canonizados para creerles por lo menos que sí les hablan o algo así. Yo. Son benditos. Sí, sobre todo. Sí, olímpicamente. Pilas con eso que yo soy. Ustedes saben lo intensa que soy yo. Yo miro paso por paso. A mí que es que no me van a meter cuentos de que, ay, ay, olímpicamente de una tangente pasaron a un cotangente al cuadrado. Ustedes saben cómo soy yo. Yo sí miro pasito por pasito. Ay, mira, aquí la había embarada. Mira, por ejemplo, desde acá yo la embarré. Aquí es cuatro. Listo. Dos formas de hacer el mismo ejercicio. Pensé que era más corta, pero no. Es igual de larga, pero son dos formas diferentes. Listo, por favor, comienzan. Ahí están las dos formas, ¿verdad? Sí. Ya lo mismo. Un poquitito, por fin. ¿Qué? Que se la puedes ver un poquitito. Espérate. Ay, muchas gracias, qué amable. De nada, señorita. Pilas, ¿qué les pido, por favor? Que estudien fracciones, operación de multiplicación, todo eso. Porque nadie les va a decir qué es propiedad distributiva, por ejemplo. Yo ya no me acuerdo de eso. Por ejemplo, lo que yo hice acá era multiplicar uno por uno, uno. Uno por coseno, coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado por uno menos coseno al cuadrado. Pues menos coseno por menos coseno al cuadrado daría más coseno a la cuatro. Es como factorización, ¿no? No. Como tal, eso es una propiedad distributiva que se enseña en sexto. Pero como tal, toda la factorización no hemos hecho. Esto se utiliza factorización. Pero más adelante, cuando veamos simplificación. Dijeron que eso era multiplicación de... ¿De qué? De términos, creo. Sí, eso es propiedad distributiva en multiplicación de términos. Eso yo lo enseñé en el primer periodo, en sexto. Pero con numeritos. Después se hace con letras. Luego se hace con cosenos. Así, sucesivamente. Va de manera progresiva. ¿Ese es el que yo hago? Por favor, háganlo de manera coherente que la profesora es muy... Mire, voy a tener todas las vacaciones. Bueno, no todas, pero sí algunos días. Es que la verdad, yo soy medio floja para calificar, como si han dado cuenta. Pero... ¿Dónde fue las once de la noche para calificar? Ya a la noche. Ya a doce de la noche. ¿Sabía a qué horas me acosté? A la una, a la una. Ojalá. Me acosté a las seis de la mañana calificándole a doce. Ay, me llegaban las notificaciones al correo. Si ustedes ven, les pueden llegar las notificaciones en la madrugada. La mayoría de las notificaciones de ustedes les llegó en la madrugada. O sea, ese día... Sí, niños, tómense las dos. Ese día me tocó verme todo. Otra vez me volví a ver toda la serie de Sensei 8. Me tocó verme la completa otra vez para no quedarme dormida. Y es que la segunda temporada es muy buena, entonces por eso no me he dormido. Pero ya uno no le da un minuto más. Pero ella sí calificando a las cuatro de la mañana. No tuvo sus notas muy, 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 muy en su boletín. Ah, diferente, diferente. Diferente, diferente. No, pero esta sí voy a tener... Este periodo sí voy a tratar de calificarles apenas mientras me entró. Esta nota le salen en vacaciones. Ve, ve. Le salen en vacaciones. Es que la verdad, lo que sí califico bien, bien, como detalladamente así, súper, que no les perdono de error, son los juicios. ¿Te restó? Ahí. Las gráficas. Cinco, cinco. Ay, pero medio que las hayan entregado, o sea, mínimo un tres cinco se sacaron. En el caso de Joseph, que es como de preescolar, no de kinder ni de transición, sino de prekinder, los fueron los únicos como tal que les puse, y es que tres tres. Y algunas de Luna que parecían de transición. ¿O no, Luna? ¿Sí asistió a clase hoy, Luna? ¿Esto va a quedar en el video, Luna? ¿Para qué? 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 Que no hubieran hecho ni siquiera la bola con los datos. Para que yo hubiera sido, para que hubiera sido una gráfica menor de tres cinco. Pero sí les califique así súper detallado el juicio, eso sí. ¿Listo? ¿Ya puedo escribir? Llevan media hora copiando ala, el que yo ya hice hace como quince minutos. ¿Listo? Necesito hacer el mail. Voy a escribir el bello tema, identidades trigonométricas en la plataforma. ¿Me van a prestar atención, por favor? ¿Qué hago para pasar? ¿Qué haría de primeras? Una sencilla. ¿Yo qué haría? Tengo tangente al cuadrado. Es pasar la tangente al cuadrado a secante al cuadrado. A secante al cuadrado, ¿no? Y ese está re fácil. A mí me tocó uno fácil. Cambiar tangente al cuadrado, cambiar tangente al cuadrado por secante al cuadrado menos uno. Súper sencillo. Súper sencillo. Uy, esa me tocó fácil. Por fin me tocó uno fácil a mí. Menos uno más tres, menos cinco, secante al cuadrado. Uy, sí, está súper fácil porque solamente es hacer términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Sumar secantes con secantes y sumar números con números. ¿Cómo me quedarían las secantes, por favor? Menos qué. Menos cuatro. Pero si usted debe cinco empanadas en la tienda, pero usted es toda chichipata y solo paga una, ¿cuántas empanadas queda debiendo? Cuatro. O sea, ¿qué sería qué? Cuatro secante. No, cuatro no es. ¿Qué le falta? Menos cuatro. Menos cuatro. Porque sigue debiendo, mamita. Ya le dijeron que los otros cuatro, ¿qué? Las otras cuatro empanadas que se las regalan. No, menos cuatro. ¿Y los números cómo les quedarían? Más qué. Más dos. Más dos. Y ya, fácil, me tocó uno de dos pasos. ¿Por qué más dos, profe? No entiendo. Porque menos tres más. Signos diferentes se resta y se coloca el signo al número mayor. Ahí se puede sacar factor común, ¿no? Juan Diego. Pues. Se podría hacer que la idea es simplificar lo más posible. Sí, pero es que el hecho de que tú saques factor común no se va a eliminar nada. Entonces, lo puedes dejar así. Lo puedes ordenar, eso sí, para que el menos cuatro no quede negativo así, feo, sino que queda dos. Menos cuatro. El más corto mejor. Se canta el cuadrado. Es que lo que dice Natalia es cierto. Profe, yo puedo hacer factor común, pero para qué si no, no voy a lograr nada con ese factor común. No se va a eliminar nada, no se va a hacer nada. Listo, muchachos. Y ustedes hacen el A, el C y el así. Profe, Gualteros me está amenazando por privado. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le va a hacer un...? No, mentira. Venga, terminamos de grabar porque... ¿Qué le va a hacer?